Bueno, ya es la segunda vez que grabo la intro, lo dicho, que muy buenas a todos Nada, estamos de vueltecita por aquí, nada complicado, hoy algo más asfáltico, de momento, ya veremos Hay unas nubes negras ahí detrás que no me gustan nada, pero en fin, es lo que hay Y nada, os dejo con la intro y empezamos Y nada, os dejo con la intro 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 Otro objetivo, ya he venido expresamente He venido aquí a Castella en UF Muchos sabréis por qué Que no, pues aquí hacen unos cruzanes gigantescos Y que están tremendos Y que están tremendos, ¿vale? Aquí en el Ford va de Kalakima Y os pondré una fotito por aquí arriba Y vamos, están Están que te cagas Y ahora después Y ahora después os lo enseño Bueno, cuando vengáis por aquí En Kalakima En la entrada, ya lo veréis Es muy fácil Y ahora, cuando salga de aquí del pueblo Os explico un poquito la ruta que suelo hacer yo Y demás, que está muy entretenida Ruta asfáltica, ¿eh? Y por eso Hoy venimos de paseo Ahora después os comento Bueno, os explico un poco Esto es una ruta 100% asfáltica, ¿eh? Y incluso os diría Que, oye Ideal va a ir acompañado, ¿eh? Y pasar el día Yo suelo venir bastante Sobre todo en verano Primavera, verano, otoño Suelo venir bastante Cojo, pillo el croissant gigante Compro algo de embutidos y toda la historia Aprovecho, como por allí Como recomendación Tenéis el restaurante La montaña Se come muy bien Y... Asequible en el principio, ¿vale? Y lo que suelo hacer es subirme por la collada Una vez arriba del todo en la collada Lo que hago Giro a la izquierda Y... Antes de llegar a la estación de esquí de la Molina Giro dirección al Coy de la Crehueta Bajo para Castea de Nuc Ya os digo Hacen lo que tienes que hacer Y toda la historia Y me bajo por la carretera Que va Gombren, ¿vale? No tengo el traque muy kiló Porque es una ruta asfáltica Y no lo tengo el traque muy kiló Y con la historia Pero... Es muy recomendable Y si venís a pasar el día Acompañados y demás Está muy bien Porque, ya os digo Vistas espectaculares Ahora en veranitos Está de muerte Con la temperatura O sea... Está muy bien La carretera, ya veis Estrechita, pero... Pero buena O sea que... Ya os digo Yo... Con pasar el día está muy bien Para días así de... De relax, oye... Tremendo Y nada Eh... No os doy más la tabarra Eh... Hablamos en un ratillo Así... Disfruto yo un poquito por aquí No os doy más... No os doy más... No os doy más... Que tal... ...es un poco por aquí Gracias por ver el video. 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 Bueno, video diferente de hoy, día de relax, sin muchos marrones, que de vez en cuando no viene mal. Y bueno, fuera bromas, ruta muy recomendable para ir acompañado, para ir solo, el sitio está muy chulo, si pasáis por allí ya habéis visto el tema de los croissants y demás. Y bueno, es una rutita para echar el día y bueno, media mañanita, día entero, esto ya como queráis. Y poquito más ha dado la mañana. Bueno, el próximo video sí que será de tierra. O sea que... ¡Hala! Nos vemos la semana que viene. Adiós.